En el país hay muchas enfermedades que aquejan a la población y una de ellas es la diabetes. Una de las causas de su origen se debe al estrés en las personas, dijo el médico Jorge Manzanares. La diabetes se debe a estos factores principalmente. Uno, el primer factor es el factor dietario. Nosotros tenemos una dieta bastante, bastante acumulada con grasa. Entonces, hace eso desde niño, hace eso, vas acumulando, vas acumulando, vas acumulando, hasta que llega un punto que saturas al cuerpo y ya la insulina ya no puede hacer su efecto, ¿verdad? De regularizar el azúcar, entonces viene la diabetes. Otro componente importante que hay en la diabetes también es el factor genético. ¿A qué me refiero el factor genético? Es hereditario. O sea, si tu padre, tu madre, ambos, o algún familiar tuyo, algún hermano, alguien padece eso, es muy probable que vos vayas a padecer eso. Aunque no tengas tampoco un sistema dietario tan malo, ¿verdad? Pero así funciona principalmente. Y la tercera causa, que es igualmente importante y de igual intensidad, es el estrés. Se ha descubierto que el estrés induce mucho a la diabetes. Debido a que el estrés crónico durante meses y años en las personas que pasan estresadas por su trabajo, sufren por su trabajo, sufren por la familia, sufren por la situación económica, sufren por esto, sufren por aquello. Ese estrés que se acumula en su vida aumenta las contra hormonas, adrenalina, noradrenalina, cortisol, entre otras, ¿verdad? Entonces, glucagón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se le llaman contra hormonas? Se le llaman contra hormonas porque estas hormonas se oponen a la insulina. O sea, hacen lo contrario de ellas. La insulina baja el azúcar. ¿Qué van a hacer estas hormonas? Van a subir el azúcar. Entonces, imagínese una persona que vive estresada, aunque no tenga factores genéticos, aunque tenga un buen sistema dietario, como tiene niveles de estrés muy altos en su vida, es muy probable que vaya a desarrollar diabetes. Asimismo, agregó que hay otras enfermedades prevalentes, como la amigdalitis. Enfermedades que son prevalentes, por ejemplo, algo que miro muy común, es bastante común en la prevalencia, es la amigdalitis y la faringomigdalitis. Es una inflamación de las amigdalas y de las faringes. Esa es una enfermedad prevalente. Inclusive, llegas a morir de viejo y todavía te da eso. Son enfermedades que no se van a acabar. Otras enfermedades que siempre son prevalentes y las vas a tener durante toda la juventud, durante la adolescencia, el crecimiento y todo, son las infecciones virales, principalmente las gripales, las que son por virus de la influenza. Siempre, año con año, estamos con gripe. Años con año, tenemos gripe, catarro y todo lo que tenga que relacionado con los virus de la influenza, para la influenza, etc. Noticias 12, Darlen Tellez.